Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este segundo día fuera del tiempo. Han podido conectar un poco con la información del cubo que les estuve compartiendo hoy con los posts que hice. Este día es el día del cubo y una información básica y de logística. Todos los días antes de empezar a hacer las alineaciones y demás, yo voy a hacer dos cosas. Son escribir en el blog el texto del Yo y Yo Soy, que lo escribo por ahí en el predio de las pirámides. Y por otro lado voy a hacer una conexión dentro de las pirámides. Entonces estas son las dos cosas diarias que voy a hacer para mantener una la vibración de todos juntos y por el otro lado para entregarles ya una información previa en el día con la que puedan ir trabajando desde el Yo Soy. Las dos cosas, que es ir a escribir este texto que lo escribo tratando de hacer una meditación en las pirámides, conectándome con esa información. Lo que hago es redactar un poco esa información de lo que vamos a trabajar ese día. Y por el otro lado estoy haciendo los sonidos, la música dentro de las pirámides, de la pirámide para estar en alineación con toda la red. ¿Sí? Bueno, hola Guille, ¿estás ahí? Hola Mati, hola a todos. Sí, tenemos fiesta hoy. En realidad toda la semana es Ramadán, así que están todos celebrando, porque a partir creo que de ahora, de las seis de la tarde, es que se empieza a celebrar y se puede volver a comer. Si no me equivoco, si ya empezó hoy o mañana, no lo sé, pero la gente está celebrando. Entonces hoy nos reunimos por el cubo, el cubo que representa el elemento tierra. Y hoy, para contarles un poco, fui a las pirámides y bueno, contarles también que las doce personas, dentro de las cuales está Guille, de las doce personas que vinieron a Egipto en febrero, todos los días me están sosteniendo, ¿sí? Me están sosteniendo constantemente energéticamente desde sus lugares, para poder yo sostener y hacer lo que voy a hacer solo en las pirámides. Hoy pude estar muy poco dentro de la pirámide, pero pude, bueno, conectar un poco con la información del elemento tierra y eso es lo que les compartí en el blog, ¿no? Bueno, gracias a todos por estar sumándose. La verdad que mucha gente de repente conectada todo el tiempo y bueno, vamos a empezar. ¿Ok? Lo que les voy a pedir, por favor, porque para eso estamos acá, es que nos concentremos en hacer lo que tenemos que hacer, por más allá de cosas que vayan pasando alrededor o lo que sea, que estemos concentrados en nosotros, ¿sí? No escribiendo o comentando porque no lo vamos a ver, ¿sí? Y si escuchan música afuera, íntegrenla. Perfecto, entonces. ¿Sí? Ok. Bueno, recordemos entonces que la posición de hoy es también piernas cruzadas y los brazos hacia adelante en esta posición, como formando un ángulo de 90 grados, ¿sí? Con las manos hacia arriba. Vamos a buscar una posición cómoda. Vamos acomodando nuestro cuerpo. Moviendo todo el cuerpo, hasta encontrar la posición correcta. Estírense. Tomen conciencia de cada parte de su cuerpo. Masajeen su cuerpo. Hoy vamos a trabajar la materia. Entonces, háblenle a su materia a través del masaje, de las caricias. Me concentro en la respiración, en tanto me estiro. Inspiro profundamente, sosteniendo el oxígeno dentro y soltando todo. Con la respiración voy soltando toda tensión. Suavemente, me voy ubicando en la posición del cubo. Inspiro profundo, siempre por la nariz. Adios. Adios. Acompaño la respiración por todas las partes de mi cuerpo físico. Acompaño la respiración por todas las partes de mi cuerpo físico. Acompaño la respiración por todas las partes de mi cuerpo físico. Tomo conciencia de todo mi esqueleto, de cada hueso. La estructura que me sostiene aquí en este mundo. Tomo conciencia de todo mi cuerpo físico. Tomo conciencia de cada célula que sostiene todo mi cuerpo. Tomo conciencia de casi todas las partes de mi cuerpo físico. Voy hacia lo más profundo de mi cuerpo, hacia la célula más interna que puedan encontrar. Obsérvenla, esférica, conteniendo todo el potencial de la vida. Imaginen esta célula. Reconozcan que ésta es una célula madre. Está muy dentro de su cuerpo. Encuéntrala. Contémplala, pues en su interior está todo el potencial de quien eres. Toda la historia de quien fuiste y el potencial de quien serás. ¡Gracias! Observo la célula y me introduzco dentro de ella. Todo, todo lo que existe en mí está dentro de esta célula. Imagino los cromosomas, el ADN. Todos los elementos químicos que están en su interior. Me hago pequeño hasta encontrar las moléculas que componen el ADN. Déjense llevar por su imaginación. ¡Gracias! 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 Y encuentro allí todos los tetraedros. Observen. Cientos y miles de tetraedros creando el ADN. Me imagino a mí mismo como uno de esos tetraedros. Soy carbono. Hidrógeno. Hidrógeno. Oxígeno. Hidrógeno. Soy la base física de mi existencia. Hidrógeno. Habería la mente. Absigo, teléfono. FوتOS, té 길 dol. a partir de su tetraedro imaginen los colores que irradian de cada uno de sus cuatro triángulos observenes creando la clave de quienes sois adenina citosina timina juanin a partir de estas cuatro surge todo lo demás no 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 y ahora conéctalas a todas a través de las aristas observa el cubo yo soy el cubo de la creación yo soy el tiempo y el espacio todos los tiempos viven en mí todos los espacios viven en mí todos los espacios viven en mí estoy dentro de este cubo cuatro paredes a mi alrededor una cara debajo y otra por encima por encima por encima se encuentra el tiempo con sus cuatro esquinas el proceso de la vida la vida nacer crecer reproducirse morir die y por debajo el espacio con sus cuatro esquinas con sus cuatro esquinas norte sur este oeste oeste y a mi alrededor los cuatro elementos químicos que crean que crean todo lo que soy y 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 Pongo en este instante la intención de transformarme en aquello que está en mi potencial de convertirme en aquello para lo que he venido aquí Reconozco este potencial y pongo la intención de convertirme en el alquimista de mi propia vida Yo soy el tiempo Yo soy el espacio Yo soy la tierra Y esta intención La expando Yo soy la tierra Yo soy experiencia Yo soy realidad Expando el cubo de mi creación hacia la célula La expando hacia el órgano donde ésta se encuentra La expando a todo mi cuerpo físico Me convierto a mí mismo en el cubo Me expando al territorio A la casa Donde me encuentro Hacia la ciudad en la que me encuentro Expando este enorme cubo Hacia el país donde me encuentro Expando este cubo al continente Océano donde me encuentro I expand Expando este cubo a toda la tierra Yo soy la tierra Yo soy la historia Yo soy cada camino Yo soy la madre Yo soy la matriz Sostengo Sostengo esta conciencia Yo soy tierra Sostengo esta conciencia Soy la matriz Amor, perro, pena Esta es mi canción Este es mi canción Yo soy la madre y en mi canto estáis hoy, siente el latido, el profundo corazón. Yo soy la tierra y me importa el dolor, hambre, guerra o pena, esta es mi canción. Canto a mis hijos que en el mundo están. Entre mis brazos desarrollo la eternidad. Canto a mis hijos que en el mundo están. Canto a mis hijos que en el mundo están. Canto a mis hijos que en el mundo están. Oye mi canto, resuena interior. Abre tus ojos al latido de mi amor. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. Yo soy la tierra y esta es mi canción. El más poderoso regalo es saber que sois parte de la madre No existe la madre tierra, todos somos la madre tierra No cuides de la tierra, cuida de ti mismo Yo soy la madre, somos la madre Todos conocen una madre, todos en su interior tienen una madre Sé la madre La responsabilidad del fuego Es el abrazo de la tierra Pero el abrazo es duro Entonces, sé fuerte Comienza un tiempo en que el poder de la madre retorna Y para hacerlo, no dudará en abrazarlos muy fuerte Ya habéis jugado mucho a ser niños Nadie juzgará a la humanidad por ser niños ¿Cómo puede una madre juzgar a sus hijos? Pero muchos ya habéis crecido Pronto seréis madres y padres Ahora es tiempo de jugar con responsabilidad Todo Todo lo que vivisteis es vuestra propia creación Pues sois madres Habéis juzgado tanto a la madre Habéis juzgado tanto la matriz Pensando que ustedes no lo eran Ahora que sabéis que sois la madre Ahora que sabéis que sois la madre ¿Qué haréis con este poder de creación? Responsabilidad Yo soy la tierra Yo soy la tierra Habéis juzgado tanto a la madre Habéis juzgado tanto a la madre Tienes 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 ¡Gracias! 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 Inspiro, breath in Masajeo del cuerpo Vuelvo aquí ahora Massaje el cuerpo I'm back here now again Gracias 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 Voy a ir a acostarme. Hasta mañana. See you tomorrow.